¿Qué es lo que se trata de lo que se trata de profundizar el análisis que venimos haciendo respecto a qué ha pasado con las tierras en Río Negro, las tierras fiscales, cómo han sido entregadas en forma irregular y la posición de la legislatura, o por lo menos de un sector importante de la legislatura de recuperar esas tierras que han sido... Porque en definitiva, si no nos quedamos solamente en la denuncia, solamente en las notas de prensa, y no concretamos lo fundamental que es retrotraer estas irregularidades que fueron cometidas en nuestra provincia. Creo que hay dos posiciones bien claras, si la legislatura puede o no intervenir en estos casos y en todo caso a través de una ley hacer que las tierras vuelvan al Estado. Hay un grupo muy importante de la legislatura, una mayoría, que sostiene que justamente la legislatura tiene esa facultad de corregir hechos irregulares que se han hecho en la provincia de Río Negro, independientemente de lo que se siga trabajando en la justicia, o sea, por parte de la fiscalía de Estado o demás, se pueden hacer las presentaciones para que en todo caso esto quede... Para quienes tienen dudas desde el punto de vista de la legalidad, también se establezca en forma... a través de un dictamen de la justicia, pero es tan contundente el peso de pruebas respecto a las irregularidades que no va a ser de otra manera que lo que se ha hecho hoy, es decir, que las tierras tienen que volver al Estado. En todo caso lo que hacemos es anticipar algo que a lo mejor va para muy largo, que tiene que ver con el tratamiento de la justicia. Esto va a precipitar seguramente decisiones que, no tenemos ninguna duda, van a ser favorables y en el mismo sentido que este proyecto de ley. Yo lo acompañé, si bien acá hay una cosa que hay que quedar claro, cuando notablemente y tal cual lo expuso el legislador, autor del proyecto, cuando estamos hablando de los valores irrisorios que se pagaron por esas tierras, creo que hablaba de 26.000 pesos la hectárea. Esto es realmente... en ningún lugar de la Argentina ya podemos estar hablando de esos valores de hectárea, menos aún en esos lugares privilegiados como es la cordillera, que son únicos en el mundo. Y realmente, bueno, poder llegar de una forma u otra, de un mecanismo u otro, pero que hay intencionalidad de la ley, poder recuperar para el Estado aquello que se entregó de una forma que hoy podríamos decir dudosa por el valor que tuvo, bueno, es para acompañarlo por más allá de las asociaciones que se hicieron, que no correspondía a la forma a través de una ley. Bueno, nosotros hemos acompañado el proyecto del legislador César Miguel y de la legisladora Silvia Orne, por el cual se genera la anulidad de las actuaciones administrativas que en su momento efectivizó el Estado en favor de un privado, con enormes rotundas irregularidades, que sinceramente nos dan vergüenza, y que utilizando el mismo procedimiento por el cual la provincia de Río Negro, a través de su legislatura y por el rol que ha cumplido la Comisión Investigadora de Tierras, ha rescatado unas 25.000 hectáreas en la meseta Somuncura. Hemos aplicado el mismo criterio para estas 32 hectáreas del Bolsón, que además acompañan en la decisión los concejales e intendentes de esa ciudad para llevar adelante una organización urbana de ese sector del Bolsón. Y además también dándole una gran importancia a esta tarea que lleva adelante una de las comisiones que ha trabajado con Ana Inco en esta legislatura, como es la Comisión Investigadora de Tierra, y que se ha transformado, sinceramente, en una política de Estado de nuestro gobierno y de esta legislatura en materia de recuperación de tierras fiscales, y que ha sido un compromiso de campaña que estamos cumpliendo efectivamente desde el ámbito parlamentario. Gracias. 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 Gracias.